...de la insula de Baja California, viajamos hacia el sur para visitar los alrededores submarinos de La Paz, capital de Baja California Sur. Aquí le mostraremos por qué estos sitios son visitados por los amantes del museo, no solamente de nuestra República Mexicana, sino de muchas partes del mundo. La Paz, capital de Baja California Sur. Además de ser conocida por sus impresionantes atardeceres, sus bellísimas playas de arenas doradas y aguas tranquilas, su fama también se extiende entre los apasionados del mundo submarino por la variedad de sitios de buceo que pueden ser explorados. Situada frente al mar de Cortés y enclavada en una espléndida bahía, en La Paz se encuentran diferentes marinas desde las que se puede zarpar para emprender una aventura subacuática. Sarpando de esta capital de La Paz, a menos de 40 minutos, muy cerca de la isla Espíritu Santo, dos barcos hundidos, también llamados Pecios, el Faumín y el La Paz 03. No sean entre estos gigantescos mundos mitánicos que con el tiempo se cubrieron de algas y corales, es toda una odisea fantástica. No muy lejos de este lugar, al sur de La Paz, está la zona llamada La Reina, donde es posible encontrarse con un gran número de especies diferentes de peces de colores a lo largo del año. Aquí se encuentran más de 40 especies de peces abajo, vamos a encontrar, si Dios quiere, los atún barriles que pasan peláticos que pasan de aquí, el atún amarillo, se encuentran también aquí, los angelitos, pargos, cochichos, lisas, una variedad muy grande de los peces de las rifas corales del mar del Cortés. A diferencia de otros lugares del planeta, en esta zona de La Paz, en el mar de Cortés, todo el año es excelente para la práctica del buceo. Puedes escuchar la Paz todo el año, depende a qué especie de pescado estás buscando. Por ejemplo, entre noviembre y mayo, se encuentran el tiburón martillo en el bajo, los pináculos del bajo, el agua se pone poco más fría y se cercha el tiburón a los pináculos. A esta época entran las matas, tiburón ballena, ahorita es una época por los lobos marinos también que se pueden jugar con los buzos, con los snorkels. Ahorita también tenemos una mancha grande, una escuela grande de ballena piloto, que ayer vimos las ballenas, las seguimos y filmamos un poquito. Las profundidades varían en los diversos sitios, pero no se llega a bajar más de 25 a 30 metros. Hay varios resites y barcos y sitios aquí en La Paz. Si estamos hablando de barcos, tenemos el Pangmingo, un barco chino, tenemos la Salvatierra, que es un ferry hundido. Se fue un accidente en los años 70, 77 me imagino. Tenemos un barco que se llama La Paz, otro barco chino hundido. Tenemos un barco que se llama La Cuario, que es un barco de pesca privado, que lo hundieron por el deporte de buceo. Y tenemos, cuando llega a Recipes, tenemos la Reina, la Reinita, que es una mujer de la isla de Cerralbo, que está a dos de nosotros. Tenemos el Bajo, que son tres pináculos, norte, central y sur. Allá se encuentran los tiburones martíos y también variedad de peces. Tenemos el Coralito, que es un recibe de coral, acerca de una playa que es ideal, por el tercer buceo, o el vestido menos profundo, de 10 metros. Tenemos un recibe de coral que se llama Suani, que tiene una abundancia de peces allá. Tenemos los Ánimas, hay dos sitios. Tenemos otros 10 o 15 otros bajos aquí en el Mar del Cortés. Como se puede observar, la riqueza natural de flora y fauna está presente en cada espacio. Sin embargo, el equilibrio es frágil, por lo que se recomienda a los buzos solo contemplar el maravilloso mundo marino y tener mucho cuidado al acercarse, sobre todo, a los corales. Gracias. Gracias.